Más estango de viejos ahora Y ahora Ver gente bailar joven, gente linda Gente que no va a dejar Que nos va a llevar de la mano Y que el día de mañana en 30 años vamos a poder decir ¿Cómo baila ese tipo? ¡Cómo baila ese tipo! ¡Gracias! 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 ¡Gracias!